Bienvenidos a TBC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora estamos en Xeljá, en la Riviera Maya. Xeljá significa el lugar donde nace el agua. Y venimos a este lugar porque tienen un proyecto de conservación de especies de diferentes peces. Y también del caracol rosado, así que se los vamos a presentar y les vamos a explicar en qué consiste este programa tan importante. Y tenemos aquí en la pantalla 118 días, el conteo regresivo para el 21 de diciembre. Porque según el Popol Vuh, el libro de los mayas, el principio de cada era se marca por un nuevo ser humano. Que en este caso es creado por los dioses y un hombre mejor que el anterior vendrá. Este será con responsabilidad de mantener la armonía del universo. De acuerdo a los antiguos mayas, el 21 de diciembre del 2012 no será el fin del mundo, sino el término y comienzo de una nueva era. Por tanto, surgirá también un ser humano de conciencia renovada. Y bueno, aquí nos dicen que esperamos que en cualquiera de ustedes renazca este nuevo ser que somos todos. Y vivamos esta fecha como una oportunidad para ser amigables con el medio ambiente, cuidar de la naturaleza, relacionarnos de mejor manera con el planeta. Y hacer de todos una unidad para que podamos coexistir en el mismo lugar. Vamos a empezar con este recorrido en Xeljá. Comenzamos. Se fortalece Isaac, amenaza con fuertes lluvias y vientos en República Dominicana y Haití. Temperaturas de 40 grados centígrados, bomberos luchan para contener los incendios forestales en Bosnia. Faltan fertilizantes, en Chiapas la producción de maíz está en riesgo. Muere Hipopótamo, cayó en una alberca en Sudáfrica y no pudieron salvarlo. Salvemos el Ártico, Greenpeace protesta contra Rusia por perforar en una zona frágil del polo norte. Para comenzar por este recorrido en el parque Xeljá, ustedes saben que el agua cristalina y la observación de peces es uno de los principales atractivos en toda la Riviera Maya. Para eso está con nosotros Enrique May, que es el encargado de la jefatura de fauna, para explicarnos cuántas especies animales, principalmente de peces, existen en este lugar. Sí, aquí en el parque Xeljá tenemos aproximadamente 80 especies que venimos observando durante 10 años más o menos. ¿Y qué tipo de pláticas tienen con toda la gente? Porque vienen a observar toda esta fauna, sin embargo, pues también les hacen un llamado para que cuiden a esta especie, el arrecife, etc. Claro, nuestro parque Xeljá es muy conocido por su medio ambiente y por los estudios que se realizan acá y por la conservación que nosotros hacemos en pro de la naturaleza. ¿Qué tipo de especies podemos encontrar? Tenemos, bueno, tenemos una gran variedad de peces, cirujanos, tenemos los macabí, las chernas, los pargos, meros, en fin. Sí, bueno Enrique, muchas gracias por acompañarnos, en unos momentos más vamos a seguir platicando contigo y pues vamos a ver si nos encontramos por aquí algún turista que quiera platicar con nosotros. Como pueden ver están a punto de introducirse pues a este lugar. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Hola, soy Rob. ¿Has visto algún tipo de peces? No, 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 estamos esperando a este viaje. Buena suerte. Gracias mucho. Enjoy it. Bueno, apenas se va a meter, no ha tenido suerte todavía de ver algún pez, pero por afuera todavía podemos observar algunos, el agua es totalmente cristalina, así que pues envidienme, los dejo con esta imagen, vamos a las noticias y después regresamos con ustedes. En República Dominicana y Haití, países que comparten la isla a la española, han elevado la alerta ante la inminente llegada de Isaac, que en estos momentos se ubica a 300 kilómetros al suroeste de San Juan y a 340 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. Los habitantes de República Dominicana acudieron a las tiendas de autoservicio para comprar provisiones, pues saben que en unas horas podrían enfrentar una situación difícil. Va a entrar por Pedernales y que viene fuerte porque acabó en Puerto Rico y en Haití está lloviendo bastante. El meteoro viaja a una velocidad de 26 kilómetros por hora con vientos sostenidos que alcanzan los 80 kilómetros por hora. De acuerdo a los análisis, que podríamos estar teniendo acumulado de lluvia entre los 200 y 300 milímetros al momento que el fenómeno esté cruzando por el sur de nuestro país. En Haití, la amenaza se cierne sobre miles de casas de cartón y tela que forman parte de los campamentos y refugios improvisados de las personas que sobrevivieron al devastador terremoto que azotó el país más pobre de América hace más de dos años y medio. Estamos muy preocupados. Cuando llegan ráfagas de viento, nuestras casas sufren graves daños. Ahora, con la tormenta, no creo que ninguna casa sobreviva. Los meteorólogos creen que el centro de Isaac tocará la costa sur de República Dominicana esta noche para moverse sobre ella, así como de Haití, durante este viernes, cuando previsiblemente adquiera la forma de huracán. TBCN, Lucio García Estrada. Gracias por continuar con nosotros en este recorrido por el Parque Xeljá, donde tienen un proyecto y un programa ya muy exitoso del cuidado del caracol rosado. Cuéntanos un poquito, Enrique. Así es, tenemos ya 10 años con este proyecto. Estamos trabajando en conjunto con el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Unidad Mérida. La doctora Dalila Aldana es la pionera de este proyecto. Y pues, ¿por qué el caracol rosa? No olvidemos que el caracol rosa representa la base alimenticia, o representa la base alimenticia principal de esta zona y en otros lados del Caribe. Representa la segunda especie de pesca. ¿Qué particularidades tiene en un caracol que podemos ver ahorita? A ver si me lo presta. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Osorio. ¿Dónde lo encuentras? Tenemos aquí en el área de Caleta, ya que aquí está bien cuidado y aquí se reproducen. Bueno, vamos a... Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos cuenta Enrique de este caracol. Se los acerco para que le puedan echar un ojito. ¿Qué podemos ver? Podemos ver lo que es el labio. Esta zona, nosotros lo conocemos como labio para poder realizar un estudio. ¿Qué podemos apreciar aquí? Nosotros, teniendo este caracol, podemos determinar que es una especie juvenil. Esto nos va a dar la pauta para conocer en qué etapa de vida está, si es adulto, si es juvenil. Vemos aquí como estudio, nosotros le ponemos una marca, una marca que nosotros vamos a poder identificar en el siguiente monitoreo. Nosotros tenemos los monitoreos cada dos meses. Entonces, nosotros les damos seguimiento al crecimiento y en qué parte de la caleta lo podemos encontrar de nuevo. Este molusco crece de igual forma con la concha. Esto es su cuerpo, ¿sí? Justamente por este color rosado es tan valuado. Así es, mucha gente lo aprecia por el color que tienen, porque la carne es rica, me han dicho, yo no he consumido de esto. Este, y actualmente se pueden ver hasta en zonas artesanales y mucha gente se les lleva de recuerdo. Se las llevan de recuerdo, pero no lo hagan, porque si a ustedes de verdad les gusta este tipo de especies, pues hay que preservarlas en su hábitat natural. De lo contrario, estamos terminando no solamente con esta especie de caracol rosado, sino con una cadena alimenticia. A ver si se pueden acercar. ¿Estos son ojitos? Ojitos. Es la maravilla de la naturaleza. Una especie viva, que late, vean sus ojitos y a ver si perciben cómo se está moviendo solito. Muy bien, Enrique, pues los dejamos con esta imagen de este caracol rosado, una especie amenazada en peligro de extinción. Se los volteo para que le echen una miradita de cerca. Pueden observarlos, pero no se los lleven, ni te recuerdo, no lo consuman como un alimento. Vamos a seguir con las noticias y en unos momentos más regresamos de esta transmisión desde el Parque Shelha. Los incendios forestales causados por el clima extremadamente caluroso en Bosnia y Herzegovina se han convertido en una amenaza para las zonas residenciales de varios municipios del país. Los bomberos han estado aquí durante dos días y dos noches y aseguran que el fuego no amenaza a las casas, aunque tenemos un problema con las rocas que están cayendo de las colinas y que han bloqueado la carretera desde hace dos días. Las ciudades más afectadas son Mostar, Conjig, Trevinge y Estolac, así como Bratunac, en donde incluso se declaró zona catastrófica. En el sur de Sarajevo la situación también se ha tornado difícil, principalmente en la zona del lago Boraco. Nos quedamos despiertos toda la noche. Perdimos la energía eléctrica a las 3.30 y fue horrible. Ahí estaba el constante golpeteo. Sonaba como una erupción de un volcán. Han evacuado a los niños de aquí, porque no creo que sea seguro para ellos estar aquí. El ejército de Bosnia se ha sumado a las labores para apagar las llamas, pero los fuertes vientos solo han provocado que se extiendan. Además de eso, los helicópteros de las Fuerzas Armadas Bosnias no han podido participar en los trabajos ya que tienen problemas técnicos o carecen de combustible, de modo que un helicóptero de las Fuerzas de Paz de la Unión Europea se ha convertido en el único medio aéreo de extinción. Para TBCN, Lisette Ávila García. Shellha es un parque amigable con el medio ambiente, tanto así que todos los bloqueadores solares que contienen químicos son cambiados a cada uno de los visitantes y justamente en este momento están revisando uno de los bloqueadores. Vamos a escuchar lo que les dicen. N-oxibenzona, oxibenzón, aquí está. Entonces estos ingredientes son tóxicos para los peces, para la vida marina. Incluso si ustedes gustan, podemos hacer un pequeño intercambio solo por el día. Pueden dejar su bloqueador aquí con nosotros y nosotros les regalamos muestras de libre de químicos de cortesía que pueden utilizar. Terminando de nadar o al momento que ustedes se retiran, nosotros nuevamente les regresamos su bloqueador solo por el día. Se los cambian solo por hoy. ¿Por qué decidieron cambiar? Porque afecta hacia el agua y hacia los peces. ¿Y solamente por el día de hoy se los cambian y al ratito se los regresan? Sí, se supone que entregamos el de nosotros. El que afecta el agua nos dan un vio agradable y podemos usarlo. Al momento que terminemos, ya regresó la casa, nos regresan el de nosotros. ¿Tu nombre? Mario Silva. ¿De dónde viene? De Monterrey. Un saludo para Monterrey. Un saludo para Monterrey. Bueno, vamos a continuar con esta transmisión. Les van a sustituir sus bloqueadores solares por uno amigable con el medio ambiente. Los dejamos con esta imagen y en unos momentos más regresamos con ustedes. Peligra la producción de maíz en Chiapas como granero del sureste mexicano. No era apoyos productivos suficientes para el campo, señaló el secretario general de las CENES en Chiapas, José Odilon Ruiz Sánchez. Advirtió que la producción de maíz podría caer hasta en un 50%. Este día, campesinos de su organización bloquearon las entradas y salidas de las instalaciones de la Zagarpa en demanda de que la dependencia entregue los apoyos productivos para el campo que debieron salir desde hace tres meses. Los tiempos están pasando y ya estamos en las últimas etapas para poder hacer la fertilizada del producto. Desde las 10 de la mañana, los contingentes llegaron a las instalaciones y la acercaron, impidiendo el acceso tanto para la delegación de Zagarpa como para la de Conagua. Exigían la entrega inmediata del fertilizante. Que no puede ser el capricho de un delegado nada más de no entregar el producto. José Odilon Ruiz Sánchez refirió que el año anterior hubo un récord de producción de 1.500 toneladas de maíz y este año solo podrían producir la mitad ante la falta de recursos. Lourdes Moreno, Meganoticias. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde Xeljá, en la Riviera Maya. Pueden ver el mar picado, hay bandera roja debido a que estamos en la temporada de huracán pero eso no nos impide venir hasta esta playa cercana que tiene acceso desde el parque Xeljá para observar, conocer de cerca los lugares donde, los nidos de incubación de las tortugas donde vienen todas las noches a dejar sus huevecillos y está con nosotros Enrique para platicarnos. Son tortugas, cahuama y blanca, vienen a desovar. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? El periodo de incubación es de 35 días. Nosotros tenemos dos especies, como bien mencionas, depositan aquí en esta arena alrededor de 100, 120 huevos y pueden desovar hasta dos veces por temporada. Es muy importante la conservación de estas playas porque se dice, científicamente comprobado, que las tortugas salen a desovar en el mismo sitio donde ellos brotan. Entonces es muy importante la conservación de estas playas. ¿Cómo cuidan aquí de depredadores, tanto animales como del ser humano? Nosotros tenemos aquí las playas, tienen su nido y tenemos un tortuguero a cargo, tiene un campamento al final de la playa y ellos velan todas las noches para procurar que se conserven todos, todos los huevos. Ellos sacan los huevos y los trasladan hacia un corral que tenemos allá, un corral de contingencias. Ahí están protegidos de todo tipo de depredador. Bueno, en esta temporada de huracanes, el cambio climático, ¿cómo ha afectado la vida y la reproducción de las tortugas? Bastante, bastante. El brote de las tortugas era antes de 35 días, pero poco a poco ha ido alarmando y llamado la atención porque ahora brotan mucho antes de tiempo. Bueno, y son dos especies de tortuga amenazada, la tortuga blanca y la tortuga caguama. Las que tenemos aquí sí, pero hablando de otras, de la laúd, de la carey, en fin, hemos ido acabando con todas estas especies. Muy bien Enrique, vamos a seguir con esta transmisión, los dejamos con esta panorámica de la playa y el mar de la Riviera Maya, que está picado, sin embargo, pues siempre está para disfrutarse. Y después volvemos con ustedes. No le cape. Los equipos de rescate intentaron por todos los medios salvar al animal de cuatro años de edad y más de una tonelada de peso, que cayó en la piscina de una zona ubicada en el Intopo, al norte de Sudáfrica. Primero, con la ayuda de una grúa, se trató de sacar al enorme hipopótamo de la alberca, pero desafortunadamente, por su tamaño y fuerza, fue imposible colocarle el arnés. Después, se tomó la decisión de vaciar la piscina y anestesiarlo para facilitar las labores, pero tampoco funcionó. Finalmente, cuando se intentaba colocarle nuevamente el arnés para ponerlo en libertad, el hipopótamo murió. En las imágenes, se puede ver el dramático momento en que pierde la vida y después es levantado por la grúa para colocarlo en un camión. TBCN, Lucio García Estrada. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial desde el Parque de Xeljá. Aquí existe una especie de abeja que no tiene aguijón, Isaita Pérez, la jefa de Educación Ambiental. Nos va a explicar qué tipo de especie es esta abeja y cómo se reproduce. Bueno, tenemos acá una exhibición de abeja melipona, una abeja de la región, que efectivamente no tiene aguijón. Más bien está atrofiado, la naturaleza ya no le permite utilizarlo. Y estas son las abejas que cultivaban los mayas para poder comerciar, como conocemos en la zona. Estas abejas están diversificadas, igual que la abeja europea. Tiene una reina, zánganos, obreros. Y especialmente esta tiene más reinas, reinas no reproductivas, o sea, reinas vírgenes, que pueden vivir totalmente en paz en la colonia. Cómo se reproducen, se hace una división de las colonias y se van trasplantando a las nuevas colmenas, que se llaman jovones. Ahora van a ver en su pantalla cómo hay un hoyito en el tronco y hay una abeja que está vigilando ahí y es la que indica si puede pasar el resto de las abejas o no. Y si sí se quita y si no, pues de plano la hace que sigan volando. Sí, es la BAMILCAP, así se le llama, es la abeja guardiana y efectivamente es la que permite el acceso a la colmena o no, dependiendo si son abejas de esa colmena. ¿Los efectos del cambio climático, temperaturas, cómo está afectando a esta especie de abeja? Más que a la abeja, directamente está afectando su hábitat, que es la selva. Al haber menos producción de flores, hay menos alimento para las abejas. Y son las principales polinizadoras de la selva. Esto se lo explican a los turistas, es parte del recorrido que hacemos nosotros aquí en el parque. Un motivo más para visitar Shell Ha, los dejamos con las imágenes de esta especie de abeja que se llama... Melipona. Melipona y volvemos con ustedes en unos minutos más, no le cambien. Seis miembros de Greenpeace escalaron la plataforma petrolera de Gazprom en el Ártico con la ayuda de arnés y cuerdas de alpinista y pretenden quedarse allí para protestar contra los planes que tiene Rusia de perforar en una zona frágil del Polo Norte. Teniendo en cuenta la información que está llegando todo el tiempo sobre la rápida disminución de la capa de hielo en el Ártico, es un insulto que las mismas empresas que son responsables de esta crisis estén tratando de sacar provecho de la situación. Se estima que el sitio de la explotación petrolera de Rusia tiene reservas para unos 526 millones de barriles, con lo que Rusia pretende seguir conservando por varios años su estatus como mayor productor de petróleo del mundo. Veraslov Naya es la primera plataforma en el Ártico con la capacidad para producir petróleo de forma permanente. Sin embargo, Greenpeace considera que las condiciones extremas del Ártico como las temperaturas bajo cero, la oscuridad, los frágiles ecosistemas, el hielo y los fuertes vientos podrían dificultar cualquier operación de emergencia en caso de derrame. Por ello, la organización promoverá una resolución en la ONU para que el Ártico sea declarado santuario ecológico y así evitar cualquier vertido de petróleo y la explotación pesquera insostenible. Para TBCN, Lisette Ávila García. Y ahora sí, una vez salidos del agua, que está muy rica, porque hace mucho calor, estaremos que a 32 grados. Como 25, 26, cuando mucho. Pues para mí que soy de la ciudad, esto estaba hirviendo y el agua estaba deliciosa. Es un cachito muy chiquito de recorrido de nado. Y entramos a este lugar que entiendo que era casi casi para los dioses. Místico, místico y muy importante. Xeljá fue un puerto de comercio muy importante para los mayas, en donde los navegantes entraban hacia esta cueva, se iban hacia esa parte donde aparece una roca en forma de mesa y ahí encima estaba la estatuilla de la diosa Xel. Solamente podían entrar los de mayor jerarquía. El hecho de que tuviera ahí un hueco por donde cruza la luz, la verdad es que se siente como magia aquí adentro. ¿Qué significaba, simboliza? Pues la luz, exactamente así como tú dijiste, la luz, el camino de la luz de los dioses celestiales al inframundo. Bueno, ahora este tipo de escenarios naturales, es importante mencionar que antes estuvieron sumergidos y después de un periodo glacial emergieron y por eso es que ahora podemos recorrerlos nadando, etc. Exactamente, y por eso podemos encontrar todos estos fósiles, caracoles y conchitas que están intrustados en toda la roca caliza. La roca caliza es un material muy suave, al contacto con los dedos, la grasa, se va cayendo y entonces se va colapsando. Xeljá era una cueva enorme en donde al paso del tiempo, con la luz del sol, el tiempo, la lluvia, el aire, colapsó y se formó entonces lo que es la caleta y el gran río de Xeljá. Iracema, vamos a hacer una pequeña pausa con las noticias y después los invito a que me acompañen a caminar en lo profundo de la Riviera Maya, así que no le cambien, unos momentos más volvemos con ustedes. Una organización defensora de los derechos de los animales denunció el abandono de dos delfines en el Centro Expositor de San Juan del Río Querétaro, en donde permanecen desde el pasado 24 de junio. Llevan más de dos meses abandonados desde que terminó la feria y están ahí apenas sobreviviendo. De acuerdo con los activistas, los mamíferos fueron trasladados a ese lugar para formar parte del entretenimiento de la feria del municipio. Sin embargo, al término de las festividades, los delfines fueron abandonados en un estanque bajo condiciones insalubres, pues según fotografías mostradas por los denunciantes, el agua se ve turbia. A eso se han sumado las declaraciones hechas por el alcalde de San Juan del Río Querétaro, Gustavo Nieto Chávez, quien asegura que los animales no valen ni dos pesos. Ante esta situación, la organización acudió ante las autoridades de la Profepa para denunciar el caso. En respuesta, el jefe de quejas de la dependencia en Querétaro, José Luis Silva Olvera, presentó un informe en el que indica que personal de esa delegación realizó una inspección en el Centro Expositor y constató la presencia de dos delfines, madre y cría. Asegura que los animales, propiedad de la empresa Comibar S.A. de C.B., fueron instalados en el lugar de manera provisional y con la autorización del municipio, pues su hogar en la sección 3 del Zoológico de Chapultepec, específicamente en Atlantis, está siendo remodelado. Asimismo, señaló que la Semarnat le otorgó a la compañía el permiso denominado Ferias 3 en modalidad de espectáculo ambulante, con vigencia indefinida, la cual acredita la legal procedencia de estos delfines, además de otras especies de mamíferos marinos. Ya se nos acabó el tiempo de este recorrido por el Parque de Shellha, pero vamos a hacer nuestra última actividad, se llama Sea Trek, y está con nosotros Sergio Aguilar, él es encargado de toda nuestra seguridad, de prepararnos para sumergirnos y poder observar la cantidad y variedad de especies de peces que se encuentran aquí en esta parte de Shellha. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son primero las medidas de seguridad para nosotros poder sumergirnos? Bueno, esta actividad es muy fácil de realizar, no es nada complicado, de hecho no se requiere saber nadar, pero tenemos ciertos riesgos y normas, por ejemplo, para las personas que tengan problemas cardíacos, pulmonares, asma o claustrofobia, pues no es muy recomendable porque vamos a usar un casco, pero las medidas de seguridad son muy sencillas, son muy básicas, no se requiere saber nadar como les dije al principio, y bueno, lo demás nos encargamos nosotros y ustedes para disfrutar también. Aquí se trata de disfrutar de la observación de los peces, ¿qué no debemos de hacerle a los animales cuando nos acercamos? Bueno, en esta parte de Shellha, que es la entrada del mar, tenemos rayas también, donde hay muchas especies de peces también, y bueno, nosotros al entrar respetamos su entorno natural, y bueno, no hay que manipularlas mucho, tanto de los peces como a las rayas, ya que las rayas están en libertad, y bueno, no las tenemos en cautiverio. ¿Qué otros peces podemos observar? Contamos con peces, los peces más grandes, tenemos pargos cuberas, meros, jureles, y bueno, pez ángel francés también tenemos en esta área. Bueno, yo me voy a poner ya mi casco, voy a poder respirar, es un sistema de oxigenación interno, ¿verdad? Así es, aquí tenemos las mangueras, funcionan con mangueras, la manguera va conectada al casco, y tiene aire todo el tiempo dentro del casco, así que no les va a faltar el aire, de hecho el aire que tiene dentro del casco, es tres veces más de lo que respiramos aquí adentro, así que hay aire suficiente dentro del casco. Para los que vivimos en ciudad, hasta raro vamos a sentir, ¿cuánto nos vamos a sumergir? Vamos a sumergirnos a tres metros y medio, no es mucho, en realidad es una profundidad muy, muy favorable, para disfrutar esta actividad. Muchísimas gracias Sergio, y gracias a ustedes por acompañarnos, me voy a poner mi equipo y después los invito a que me acompañen a las profundidades de la Riviera Maya, aquí en Xelja, para que podamos observar una gran variedad, diversidad de peces, como siempre el mensaje, por favor respeten nuestras áreas naturales, la especie de flora, de fauna que ustedes encuentren, por donde vayan de turistas o donde vivan, y nos vemos el próximo lunes, pásenla muy bien. ¡Gracias!